Este gesto de Dibu Martínez ya tiene respuesta de Kylian Mbappé Por tanto Mbappé que rompe su silencio tras el partido contra el Estrasburgo Bueno, noche calentita en París, en ese Paris Saint Germain contra el Racing de Estrasburgo No solo durante el partido sino después con las palabras de Mbappé sobre todo lo que ha pasado Con Dibu Martínez y sus burlas al crack de Bondi Pero ojo que Neymar la volvió a liar y se vio lo mejor y lo que no es tan bueno del delantero brasileño Se adelantó el PSG en el marcador en el minuto 14 con un gol de Marquinhos Con asistencia de un Neymar que vio dos tarjetas amarillas en dos minutos Y dejó a su equipo con 10 con un empate a uno que había en el marcador Ya que anteriormente Martínez había marcado en propia meta y había dejado el 1-1 en el marcador Un Neymar que se encaró al árbitro tras ver como le enseñaba la roja tras simular un penalti Aquí lo podéis ver en la instantánea Por tanto no empezó con el mejor pie el brasileño en el PSG tras su fallida andadura en el Mundial Pero quien si no arregló todo Kylian Mbappé nunca falla el francés En el minuto 90 más 6 de añadido puso el 2-1 en el marcador de penalti Un Mbappé que deja al PSG en lo más alto de la tabla con una diferencia bastante considerable Porque son 8 puntos de diferencia los que lleva el PSG al Lens Eso sí, el Lens con un partido menos Pero vamos a ver lo que dijo Mbappé al finalizar el partido Todo el mundo estaba esperando esa respuesta a las burlas del Dibu Martínez Recordemos que el arquero argentino se burló del delantero francés con cánticos al finalizar el partido La final entre Argentina-Francia y la escena famosa del bebé con la cara de Mbappé Ya en Buenos Aires en las celebraciones por la victoria del Mundial Y Kylian Mbappé atendió la prensa Habló de varios temas y también tocó este Y ojo con lo que dijo Fui y hablé con él hablando de Leo Messi después del partido Y le felicité Es lo que ha buscado toda su vida Y yo también Hay que ser buen jugador Así lo dijo refiriéndose a la victoria de Messi con Argentina en el Mundial Mbappé también quiso zanjar cualquier rumor Que aventure problemas entre ambas estrellas Una vez el ex del Barça se reincorpore Recordemos ya en este 2023 a la disciplina del PSG Y también habló como decimos o se refirió al Dibu Martínez Y el gesto que tuvo le quitó importancia Pero dejó un dardo para el meta del Aston Villa y de la selección argentina Diciendo lo siguiente La celebración no es mi problema No hay que gastar energía en cosas inútiles Lo importante ahora es dar lo mejor de mí para el club Por tanto esta es la respuesta enigmática Con un dardo a Dibu Martínez Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto ¿Qué pensáis de esta respuesta de Mbappé al meta argentino? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios Adiós